Muy buenos días a todos, gracias por venir. Gracias a Carlitos, Juan Carlos, a Roxana, a Patricia Fernández, a Rita, a un montón de gente que realmente se dedica a Campo de Guajó, a nuestro lugar, a lo que es la gimnasia aeróbica. Y obviamente muchas gracias, Rocío, por acompañarnos. Esto viene hace unos cuantos meses, Rocío, para ponernos de acuerdo con el día y la fecha, así que bueno, después se sumó a la iniciativa de Juan Carlos para unirnos con el Instituto 13, así que contentos. Y bueno, la idea es que disfruten de Rocío, que tiene mucha experiencia, y pasar una linda jornada entre todos. Les contamos también que va a haber otro encuentro, este va a ser el primero para hacer otro encuentro en el mes de octubre, en el cual vamos a poner la fecha. Así que bueno, Rocío, nada más, agradecido por haber venido. Walter justo estaba haciendo en los papeles el director de deporte, así que por eso me tocó dar la palabra a mí. Pero bueno, muchas gracias a Carlitos también en inspección. Desde mi parte estoy muy contento de habernos unidos, de unirnos en estas clínicas, unirnos entre todos. En lo que Instituto, CEF, los inspectores, Rossi y la dirección de deporte me ponen muy contento. Y los profes también, bueno, Alejandra también que se arrimó, hay muchos profes que se han arrimado, Matías, por ahí el Pato y Ramón que andaba por ahí. La verdad que gracias. Y bueno, darle comienzo a la clínica. Gracias, Rossi. Bueno, buen día a todos. Yo soy Rocío Carretero, soy de acá de Pehuajó y soy profesora de Educación Física. Me recibí en el 2002 en la Universidad de La Plata. Y bueno, la idea son, eran tres encuentros en un primer momento que estaba destinado para profes y a cualquiera que le interesara la gimnasia aeróbica. Y hablando un poco con, bueno, yo compito hace un tiempo. Arranqué cuando era chica, a los 10 años más o menos, en Pehuajó con la Pato. Y después, bueno, después seguí con Carmen Marín, una profesora de Trenkelauken. Y cuando me fui a estudiar a La Plata, medio que me dediqué un poco más al deporte. Digamos, siempre estuve haciendo, pero bueno, estando allá es un poco más fácil tener acceso a otros torneos, a otras capacitaciones. Entonces, ahí es como que empecé a profundizar un poco más. La idea de estos encuentros, yo sé que hay un montón que a lo mejor nunca hicieron. No sé si a todos les interesa. Pero pensarlo como profes, como una salida laboral. Y mi objetivo con esta capacitación es que todos, hagan aeróbica o no, puedan llevarse algo de esto. El que no conocía el deporte, que lo conozca. El que está arrancando, como recién decía Ale, que pueda tener alguna herramienta para incorporar en su laburo. El que hace algún deporte que tiene algo que ver, después vamos a ir viendo más en el segundo encuentro. Pero hay un poquito cómo entrenar ciertas capacidades motoras. Entonces, si hay algún deporte que tenga características parecidas, poder implementarlo. Quiero que cualquier cosa que no entiendan, que yo vaya rápido o lo que sea, me vayan preguntando y lo vayamos haciendo entre todos a partir también un poco de las inquietudes que ustedes tienen de esto. Yo les voy a ir contando más o menos del deporte, en qué consiste. Pero bueno, también quiero que interactuemos y que ustedes me vayan diciendo qué cosas quieren saber. Bueno, yo actualmente estoy en La Plata, estoy trabajando allá, estoy aeróbica infantil, tanto recreativa como deportiva, así que tengo nenas de 5 años hasta los 13 años, estoy dando clases allá. Y además de eso estoy entrenando, así que también sigo en contacto con el deporte, estoy compitiendo. El año pasado entré en lo que es la selección de gimnasia. Así que es un deporte que lleva muchos días y mucho horario de entrenamiento y mucha dedicación. A lo mejor hay otros deportes que uno puede dejar de entrenar un tiempo y volver, pero hay otros que es muy complicado. Uno deja de entrenar una semana y a la semana siguiente es terrible volver a empezar. Así que bueno, yo soy una apasionada de lo que hago, me encanta y lo disfruto un montón. Y mi idea es poder transmitirles eso, ¿sí? Y poder, a lo mejor en esta primera clase no se van a llevar un montón de cosas del deporte, pero sí transmitirles esta pasión y esto que nosotros hacemos todos los días. Y bueno, brindarles algunas herramientas para que ustedes como profes puedan usarlas, ¿sí?